Bueno, pues estamos haciendo un especial, nos está quedando un especial cubano, muy curioso, y vamos a hablar de un espía cubano. Bueno, efectivamente, hoy traemos aquí a Juan Pablo Roque, y lo traemos rompiendo dentro de nuestra galería de favoritos, porque es un tipo que demuestra que para ser espía hay que ser capaz de hacer cualquier cosa. Su personalidad, el país, que era cubano, y lo que te he contado, que ahora el tema está muy de actualidad, porque en Cuba, en Estados Unidos hay detenido cinco espías similares a Juan Pablo Roque. Juan Pablo Roque era, en realidad no era espía, era un piloto de la Fuerza Aérea que vivía tranquilamente en la isla. Había nacido en los años 60, a principios de esos años, y se dedicaba íntegramente a su trabajo. E imagino, como hemos estado hablando, que atrapichear como el resto de sus compatriotas. Pero un día cambiaría su vida, porque recibió la visita de un grupo de agentes del G2, del servicio secreto cubano, que le conminaron a dejar su trabajo en la isla, a hacerse pasar por Balsero y a irse a Estados Unidos para intentar infiltrarse en una organización, Hermanos al Rescate, es una organización muy conocida, que se dedica con sus aviones propios a buscar a los Balseros, a tratar de evitar que se ahoguen, y una vez que les han salvado, a ayudarles. Esa es la misión que a él le proponen y le dicen que le van a meter dentro de lo que ellos llaman la red avispa. La red avispa está integrada por una serie de agentes cubanos que actúan en Miami. Juan Pablo Roque aceptó. Pablo Roque era un tipo que estaba divorciado. Tenía un hijo al cual vivía con su exmujer. Nada le ataba especialmente en Cuba, entonces se va a la aventura. Y sobre todo representa el tipo de espía que no tiene escrúpulos, ningún tipo de escrúpulos. Bueno, además, cuando lo contratan era espía perfecto, porque es que resulta que tenía un primo trabajando en el FBI. Un primo en el FBI, que era muy importante, porque era un proceso de infiltración en el cual se trataba también de intoxicar a los americanos en contra de los hermanos al rescate. Total, que en 1992, este militar abandona el ejército y huye, si es que le podemos llamar a lo que él hizo de esta forma, y consigue llegar a Miami. Allí es ayudado por, ya sabes, por toda la organización y tal, que inicialmente le ponen en cuarentena, porque ellos ya saben que hay mucho topo y entonces, bueno, pues les ponen a todos en cuarentena. Entonces, él inicialmente se olvida de su misión y se dedica a trabajarse el tema de infiltrarse. Empieza a estudiar inglés, como si fuera un cubano normal. Busca y encuentra trabajo en Aeroflot. Hay que recordar que es piloto del ejército del aire. E incluso va a clases de estudios bíblicos en la iglesia batista, porque ahí, en esa iglesia, está su primo, el del FBI. Entonces, claro, también tiene que hacer. Pero claro, un día encuentra una chica, una chica muy guapa, que se llama Ana María Martínez, muy guapa, entonces empieza a cortejarla. Los cubanos son como las cubanas, blandos, dulces, melosos, melosos. Bueno, y se da cuenta, juez, que sí, que eso le da, le aporta una cierta dosis de seriedad, una cierta dosis. Joder, pues vamos aquí. Entonces, empieza, la sigue, la persigue, y bueno, y se termina yendo a vivir con ella. Poco a poco, con esa ayuda, empieza a ser aceptado poco a poco en la comunidad de hermanos al rescate, donde empieza a colaborar, empieza a ayudarles. Pero paralelamente, utiliza a su primo y empieza también a decirle que por qué no le presenta algunos amigos, se reúne con algunos amigos de este primo suyo, y empieza a decir que en esos tiempos que llevan hermanos al rescate, se ha dado cuenta que hay bastante corrupción. Consigue despertar el interés del FBI, y a cambio de dinero, eso sí, a cambio de dinero, empieza ya a pasarles informaciones falsas sobre hermanos al rescate. Ya empieza a hacerles daño dentro. En 1995, después de estar dos años viviendo con esta chica tan simpática, se casa con ella. No tiene escrúpulos, le importa tres pimientos, la está utilizando, tiene la cama calentita, le hacen la comida, bueno, vive a gustito, se casa con ella sin importarle nada, y sigue con su misión para adelante. Quiere decir que su mujer nunca se enteró de nada. En todo este tiempo, ni se enteró de que trabajaba para el FBI, de que estaban hermanos al rescate, de que estaba trabajando con el Servicio Secreto Cubano. Hasta que, un día de febrero de 1996, Juan Pablo se despide de su mujer, como siempre, y desaparece. Ese día ejecuta ya el paso final de dar una trampa a los hermanos al rescate, a los que les convence de que violen el espacio aéreo cubano, como por cierto, hacían con cierta frecuencia, pero que lo violen por determinada zona donde les están esperando varios aviones mig cubanos, que disparan contra ellos y abaten a dos de esos aviones, aunque un tercero consigue escapar. Durante unos días, la prensa en Miami no habla de otro tema, pero nadie sabe cuál es el paradero de Juan Pablo. Tres días después, aparece en la televisión cubana y cuenta todo lo que ha sido su trabajo durante esos años. Esto no ocurre nunca, esto es el espionaje cubano, porque estas cosas no se cuentan, pero el régimen cubano no podía evitar decir mira qué chulos somos, mira lo que os hemos hecho. Hemos colocado un topo que no os habéis enterado durante cuatro años, os ha atendido una trampa, habéis picado, habéis enviado tres avionetas y hemos derribado a dos de ellas. A dos de ellas. Y además hemos demostrado que violan nuestro espacio aéreo, que son unos terroristas, que es lo que ellos quieren decir. La mujer engañada se quedó alucinada, aunque también te digo una cosa, en pocos meses encontró un abogado fantástico que presentó demandas en todos los tribunales y consiguió, incluyendo el delito de violación, porque ella dijo, es que si hubiera sabido que era así nunca me habría costado con él. Bueno, pues incluyendo el delito de violación consiguió que le dieran unas perrillas, exactamente 27,6 millones de dólares de indemnización, que fue sacado del dinero congelado por Estados Unidos a Cuba. De Juan Pablo Roque no hemos vuelto a saber nada, es un espía, por eso decía al principio, es un espía atípico, hizo esta misión y desapareció, pero digamos que fue el perfecto espía, ese que no tiene ningún tipo de sentimientos fuera de los propios de su misión. Y es que a veces, Juan Antonio, el espionaje es un poco guarrindongo. Juan Pablo Roque, posiblemente en los últimos años el mejor espía al servicio de Fidel Castro. Juan Pablo Roque, posiblemente en los últimos años el